¡Vamos allá! ¡Es el momento de poner todas las cámaras en el lanzador! ¡Comienza el partido! ¡Lua Lua! ¡Rose! ¡Y el portero la para! ¡Gut Johnson! ¡Qué pelota le puso! ¡Mamma mía! ¡Ha conseguido despejar muy bien! ¡Qué buen disparo! El tiro no iba bien dirigido y se ha ido por un amplio margen. ¡Bien jugado! ¡Podría haber una buena ocasión! ¡Maravilloso! ¡No tardan en perderla! ¡Intercepta justo a tiempo! ¡Luchan por el cuero! ¡La jugada tiene! ¡Vaya tiro! ¡Intercepta el disparo! ¡Gut Johnson! ¡Robé! ¡Qué parador! ¡Se fue! ¡Habrá por tantos córner! ¡La jugada tiene mucho peligro! ¡El balón se pierde por el lateral! ¡Justo a tiempo! ¡Buena conexión! ¡Pierden el balón a la primera! ¡El pase no llega a su destino! ¡Mathmey! ¡Gascoe! ¡Aquí tenemos al auténtico cerebro del equipo! ¡Guti! Yo creo sinceramente que es falta con todos los respetos. ¡Rouge! ¡Juanito! Ojo porque parece que le duele, pero no lo suficiente como para saber si abandona el campo. ¿Tú sabes algo, Antonio? Creo que se ha torcido el tobillo, pero este tiene mucho más que alma. Este no quiere perderse el partido y sigue jugando sin problema. Gracias. Micrófono inalámbrico, Antonio Ruiz. ¡Rouge! Se la juega con esa entrada lamentable. ¡Guti Johnson! ¡Rouge! ¡Toma ya! Un pase muy inteligente. Se le echa encima intentando recuperar. ¡Muy bien interceptado ese balón! ¡Esto puede acabar en gol! ¡Se saca el balón de encima con un pelotazo! Intentaron meter un balón al área, pero los rivales se anticiparon. ¡Gascoe! Los rivales recuperan el balón y organizan la jugada de ataque. Cada vez más cerca de la portería rival. ¡Gascoe! ¡Rouge! ¡Rouge! Uno de sus compañeros progresa sin pelota. ¡Cuidado bien! ¡Cuidado bien! ¡Este futbolista me perdona desde dentro y desde fuera del área! ¡Vamos! ¡El equipo rival se hace con la pelota! ¡Rouge! ¡La ocasión está ahí! ¡Así se hace jugando por las bandas! Algunos jugadores y parte de la afición piden el córner. ¡Ha ido muy justo! ¡Gascoe! Es el momento para marcar aprovechando el córner. Desperdicia en el córner. Y el rival tiene el balón. ¡Rouge! ¡La jugada tiene mucho peligro! ¡El guardameta ataca el tiro! ¡Gut Johnson! ¡Roll! ¡Rouge! ¡Esto es fuera de juego! ¡Gracias! El centro se pierde sin que nadie consiga alcanzarlo ¡Guti! El pase se pierde, sacará el equipo contrario ¡Guti! Muy bien en defensa Bueno, pues llegamos al descanso del partido con el resultado ¡Gafas! ¡Empate a cero! Paco, partido aburrido hasta decir ¡basta ya! Los dos equipos han salido muy conservadores Y el juego se ha trabado en el centro del campo ¡Hace falta un gol! ¡Por lo menos un gol, por favor! ¡Gracias! ¡Gracias! Comienza la segunda parte Espero no dormirme Y espero que los jugadores nos hayan reservado Todo lo bueno que tengan Para estos segundos 45 minutos Más nos vale Porque aguantar otros 45 minutos de lo mismo Podría ser hasta malo para nuestra salud Se anticipa para cortar ¡Gracias! ¡Rex! ¡Rex! ¡Corta la jugada! ¡Guti! ¡Gascoin! ¡Ahí está acercándose a la puerta contraria! ¡Ese pase! ¡Increíble al guardameta! Ya era hora de verle protagonizar algo bueno Manolo Con esto el portero ha evitado Ha buscado un golpe de suerte Muy buena intervención, bien jugado Pavón Roll Fraser Soberbia al cruce Rous Uy, ha perdido la posición ¡Qué oportuno! Ocasión inmejorable No pinta nada mal No estaba dispuesto a dejar pasar ese balón ¡Rover! Llega para interceptar Matmey Gascoy Ahí puede haber una oportunidad Se juega el físico con ese tackle Robert ¡Rover! Lewandowski Atención, intercepta el balón con esa buena entrada Está poniendo las cosas muy complicadas a los rivales Espero que siga así Que no le dé por sacar Su lado más oscuro ¡Gutti! ¡Ojo a esa jugada! ¡Gutti! ¡Qué forma de leer el sistema defensivo! ¡Han perdido la posesión! ¡Hoy vemos cómo sube el hombre sin balón! ¡Ojo! ¡Que es una oportunidad excelente para salir al contraataque! ¡Y con esto se acaba el contragolpe! ¡Pavón! ¡Rover! ¡Hoy recibe el pase! ¡Tienes paz! ¡Puede llevar peligro! ¡Lástima de ocasión! Podían haberse puesto por delante ¡Rowes! ¡Gutti! ¡Maravilloso! ¡Su jugada ha sido breve! ¡La tira afuera! ¡Jugará el equipo contrario! ¡Y se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Corta la bola! ¡Uy! ¡Qué equilibrio viene el circo! ¡Saque de banda! ¡Saque de banda! ¡Rowes! ¡Rowes! ¡Sí señores! ¡Así también se juega el fútbol! ¡Esto es fútbol defensivo! ¡Rowes! ¡Gascoe! ¡Desde ahí podría incluso tirar! ¡Rowes! ¡Gutjonsen! ¡Rowes! ¡Ferrari! ¡Va a buscar los apoyos de sus compañeros! ¡Nada de nada! ¡Pierden la posesión y jugará el rival! ¡Ojo! ¡Porque parece que le duele! ¡Pero no lo suficiente! ¡Como para saber si abandona el campo! ¿Tú sabes algo Antonio? Parece que se ha hecho daño en la rodilla al girar ¡Uy! ¡Qué feo! El jugador no debe estar preocupado porque va a seguir jugando pero tenía mala pinta ¡Gracias! ¡Micrófono inalámbrico Antonio Ruiz! ¡Será para el portero! ¡Esto tiene buena pinta! ¡Increíble! ¡Qué intervención realmente providencial de la defensa! ¡Qué forma de pegar el balón! ¡Lewandowski! ¡Lewandowski! ¡Rouz! Le salen al paso al cruce ¡Y cortan el ataque! ¡La jugada tiene buena pinta! ¡Qué bien le pegó! ¡Un disparo fuertísimo! ¡Contestado con un parador! ¡El portero parece un gigante entre los palos